¿Y vos? Mira, por ahí te tengo una novia, ¿eh? Por ahí te tengo una novia. Ok, pues, adiós. Mira la bandera, qué bonita, ¿verdad? ¿Cómo dice que? Ok, les quiero decir que estas casitas que ven acá son las que el presidente Nayib Bukele mandó a hacer para las personas que vivían a Lorías Río, estaban en peligro de que sus viviendas fueran arrastradas por el río, allá donde nos estábamos bañando. Miren qué bonitas están. Miren, miren, la gente, la gente le pone sus flores. Oh, eso es. Tan hermoso el jardín que tienen. Miren, me encantan esas. Ay, esas flores están bonitas, mira. Y las casas también. Oh, están bonitas las flores, me encantan. Ay, yo soy loca con las flores. Ok, hermoso, hermoso está. Miren que ahorita están las casas, las colonias que el presidente Nayib Bukele mandó a hacer. Le grabé las flores, estaban bien bonitas. Hola, buenas noches. Adiós. Bueno, ahorita vamos a agarrar el mototaxi. Así, uno se transporta acá. Y mi sobrina. Miren que ahorita están bonitas, pues estas son las casas que el presidente Nayib Bukele mandó a hacer para las personas que ya les dije yo, que vivían a los diarrillos. Están hermosas. Miren que ahorita están flores. Miren que ahorita está muy oscuro, ya no se miren. Hermoso, hermoso, hermoso. Que vayan ellos primero, tal vez regresen por nosotros. Colones.